El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 9.51, el ritmo de la mañana, Ritmo 96. Hablaba de los datos ahorita y estaba leyendo. Atención, Roberto Rodríguez, que le gusta mucho en la vega, le gustan mucho las estadísticas, los datos. Ah, sí, sí, le encanta. En el 2023, dice el URO para... Para la inversión publicitaria en Estados Unidos. Comparte, comparte. Dijo que el audio digital volvió a tener la tasa de crecimiento más fuerte de todos los medios en línea en el 2023. ¿Estás oyendo, Johanna Dager? ¿Qué? Bueno, los ingresos por publicidad en Internet alcanzaron un nivel récord en 2023 y ningún segmento del mercado creció más rápido que el audio digital por segundo año consecutivo. Sí, pero el audio digital es en el sentido de plataformas digitales que están dedicadas al streaming de audio como Tiral. La mitad del tráfico del año pasado de audio en Spotify era audio de podcast y esas vainas. Y recuerda que yo invierto en publicidad. Igual con otro montón de plataformas que aquí no llegan como Pandora, etc. Toda esa gente se están enfocando ¿a qué? A los programas tipo podcast. ¿Por qué? Porque las disqueras se están chupando con métodos fraudulentos. Oye bien, métodos fraudulentos. Las disqueras. Las disqueras, el dinero que pagan a los dueños de las obras. Por aquí yo tengo unos artículos que se publicaron hace un tiempo. Los streams falsos pudieran costarle a los artistas 300 millones al año. En Canadá, la manipulación a los servicios de streaming fueron denunciados y según denunció un ex ejecutivo de Warner y que era parte de una empresa que hacía medidas fraudulentas. También hay ejércitos de bots para los servicios de streaming y revela toda una industria que está sustentada en esos esquemas. Y estoy hablando de artículos que no son de hace tanto tiempo. Son recientes. Y hay algo que también señala que la forma que se pone en práctica esto para quitarle dinero y que ha llevado a las empresas de streaming pues ponerle más atención a los servicios de audio y priorizar eso. Pues entonces dice que los ingresos aumentaron en el 2023 como ningún otro segmento del mercado. La IAB dice que el audio digital que incluye podcast, radio en streaming y servicios de música en línea, tuvo un crecimiento interanual del 18,9% en 2023, mientras que seguía superando a otros formatos con 7 mil millones de dólares en ingresos totales. La IAB dice que el gasto total en publicidad en Internet ascendió a 225 millones de dólares, aumentando 7,3% año tras año, entre 2022 y 2023. Y también dice que el crecimiento de los ingresos del audio digital se produce en un momento en el que el audio en general está experimentando un renacimiento con la radio tradicional por aire, manteniendo su alcance. Según dice Nielsen, nueve de cada diez estadounidenses escuchan radio a MFM cada semana. También hay otro informe que revela, hecho por Esperi, que es una empresa que proporciona datos sobre las canciones más escuchadas en vehículos, específicamente a través de su plataforma DTS Autogate. Utilizan esta información para analizar patrones de escucha en tiempo real y ayudar a programadores de radio y promotores de música. Yo había leído de esta tecnología por allá por el 2007, 2008, que iba a dar la posibilidad con la radio digital de enviar y recibir datos. Por ejemplo, tú pones Ritmo 96 y si tu carro tiene esta tecnología instalada y Ritmo 96 también la tiene instalada, pues hay una interacción entre lo que estás recibiendo de esa estación de radio, el tiempo que la permaneces escuchándola, en qué momento cambias de estación, todo eso DTS recoge esa información y la tabula. Hasta ahora están trabajando con la música. Bueno, pues las canciones más escuchadas en Estados Unidos durante el año pasado en los carros, las cinco principales canciones de los consumidores de vehículos con esta tecnología son Love Beyond Meat de Jack Harlow, Greedy de Tate McGree, Agra Hills de Doja Cat y Cruel Summer de Taylor Swift y Water de Tila. Las globales, cuatro de estas cinco canciones también figuran en el top cinco global de Sperry y la canción Fast Car de Luke Combs se convirtió en un gran éxito basado en escuchas activas en 2023 y lo continúa haciendo en 2024. DTS es una tecnología de audio desarrollada por la empresa Sperry. DTS se utiliza en una variedad de productos y servicios relacionados con el audio como sistemas de sonido para automóviles, dispositivos de entretenimiento en el hogar, auriculares y otros. La tecnología DTS busca mejorar la calidad del sonido, proporcionar una experiencia de audio más inmersiva y envolvente para los usuarios. Ahí está. Muy interesante eso. Lo que están apostando ahora es al audio. ¿Cómo fue? Sí. Así que usted tiene un podcast, no deje de ponerlo en Spotify, en Tidalee, en Apple Vaina. Sí, sí. Y en todo lo que sea posible, póngalo en todo lo que sea, todo lo que exista, usted lo pone. ¿Sabe? La pega un día. No, se le cogen un dinerito bacano. De hecho, mire. ¿Eh? ¿Cómo fue? By Spotify. ¿Cómo audio? Sí, sí, como audio. ¿Y cómo se hace eso? Mándame la vaina. Te ayudamos, te ayudamos. Dale, mándame la vaina. Te ayudamos, hermano. Vamos a meter mano a todo. Y si hay que vender droga, le metemos mano también. No. Sí, no. Ok, ok. No puedo eso o no. Acuérdate que están mirando gente. Sí. Vende publicidad mejor. Mira, hay una cuestión y es que... Se vuelve más tranquilo y uno puede beber de espalda en los restaurantes. Ahí vi que... Pero no explica cómo entonces las industrias del disco le están robando. Sencillo. Hay un artículo hecho por... Déjame ver cuál de estos artículos. Es que lo tiene. Ah, este explica. Rolling Stones publicó un artículo en 2019. Oye bien. O sea, que esto todavía ha ido empeorando. Yo te dije que recogí una serie de artículos que revela cómo esta gente tienen granjas y granjas de celulares con bots que hacen que las canciones... la manipulación de los streaming. ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso funciona con granjas de celulares que tienen abiertas las aplicaciones y hay un... ¿Cómo se llamaría eso? Sería como un script en forma de aplicación que va tocando 40 segundos de cada canción o una canción en repeat. Todos los días. Por horas. Por horas. Por horas. Déjame ver. Estoy viendo por aquí. O sea, yo puedo agarrar y comprar, por ejemplo, mil celulares y se los doy a la gente para que me hagan eso. Exactamente. Normal. Estoy entendiendo entonces cómo es negociar. Oye, este artículo que te estoy diciendo de este... en este particular es de un tipo que fue condenado en Dinamarca por prácticas fraudulentas y le quitó millones de dólares a las plataformas como Apple Music y Spotify. Dice, un ejército de robots de streaming de un solo hombre revela el problema de toda la industria. Un caso poco común en un tribunal de la Nes demuestra cómo los clics automatizados y las cuentas falsas pueden generar cientos de miles de dólares en Apple Music y Spotify. Los expertos dicen que esa es solamente la punta del iceberg. Un hombre en Dinamarca fue sentenciado a 18 meses de prisión por usar cuentas falsas para engañar a los servicios de transmisión de música para que le pagaran dos millones de coronas. Doscientos noventa mil dólares en regalías. Este inusual caso revela un punto débil en el modelo de negocio detrás de las plataformas de música más grandes del mundo. Eso es estafa. Si eso es estafa, también hay una investigación abierta que involucra a varias disqueras de Puerto Rico, Colombia y Nueva York con el tema de los streams y los views falsos en YouTube de hace unos años atrás. ¿Qué paró esa investigación? Porque ahí están metidas a mucha gente de la industria y se determinó que cerca de un tercio de los views de toda esa gente eran falsos. ¿Cómo? Y le cobraron mucho dinero ellos en regalías a YouTube, sobre todo. Supuesta y alegadamente hay un sistema que lo venden, que donde tú conectas hasta mil celulares y que hay compañías oscuras que se dedican. No, es que esa es una práctica que tiene años. Recuérdate el primer artículo de Rolling Stone. Estoy hablando de hace cinco años atrás, antes de la pandemia. Durante la pandemia yo recuerdo que leí mucho sobre eso. Y hoy por hoy el 85% de los ingresos que genera la industria musical viene de las grandes plataformas digitales o de las grandes empresas digitales como Pandora, como Meta, como Spotify, Tidal, Apple Music, etc. Si no hay una, ¿cómo le llaman eso? Una ley, una norma que prohíba eso. En Estados Unidos la hay. Pero yo puedo, por ejemplo, comprar... Eso es fraude. Que puedo comprar cien mil celulares, por ejemplo, comprar ese servidor para llamarlo a un hombre. Y que eso me sirva a mí para yo conectar cada vez que publico algo que tenga, por ejemplo, hay cien mil videos de una vez en menos de una hora. Bueno, te voy a hablar mañana de lo que dice el estudio, el artículo de Billboard, que donde hay datos más reveladores. Y lo que dice ese artículo es bien interesante porque habla cómo la industria ha coludido con artistas, casas de publicación, etc. para defraudar, defraudar a las grandes plataformas de stream de música. Y que esto provoca que grandes artistas se embolsillen un dinero que ellos no se han ganado con plays y views falsos. Cerca de 300 millones al año se llevan ante la suña. Bueno, aquí, bueno, voy a leer algo ahí que me envía el Bob principal de aquí. Cuidado. Anthony, Anthony, Anthony Peña, que habla precisamente de eso. Sí. Y es un articulito bien interesante. Un articulito de cómo funcionan, de cómo funcionan los dos en las redes sociales. Y por qué deberíamos tener miedo. Yo lo vi eso, yo lo vi ese video. Muy, muy, lo explica muy bien. YouTube, si te agarras, ya tú sabes que no hay forma. Un amigo hizo ciso de dinero. Yo tengo un amigo que hace todo lo malo que hay en la vida. Lo ha hecho. Todo lo ilícito que se hace en la vida lo ha hecho él. Y en un momento de baja creó unos canales de YouTube. No unos canales, canales y páginas utilizando un script. Entonces él generaba views y generaba clics de publicidad en páginas que le hizo. Le hizo un montón de páginas. Y hizo miles de dólares. ¿A quién tú estafa entonces? Tú estafas a Alphabet, que es la dueña de Accents, que son la gente de Google. Cuando tú, de manera falsa, generas un clic. Y ese clic genera, envía a un... Ese es el esquema de la publicidad en línea. O sea, o tú pasas la vista por la publicidad en el scrolling de la página. O tú le das clic a la publicidad que está publicada. Entonces cuando se da clic, ya esa publicidad que está ahí dentro de un software, le dice, mira, la página tal, con el número tal, le dieron clic, o le dieron tantos clics, o tuvo un alcance de tanto. A él tú le debes cinco pesos. Le debes diez dólares. El amigo mío hizo miles de dólares. El problema es que lo descubrieron. ¿A quién me mandaron el aparato? ¿Qué haces todo? Y después que... De poco lo descubrieron, le cancelaron la cuenta, y ya tú sabes. No hay forma de que él pueda volver a tener otra cuenta de Accents jamás en su vida. ¿Cuánto cuesta ese aparatico? Ese aparatico que venden en... Yo no lo recomiendo. No, no funciona. No, yo no recomiendo que lo hagan. Porque cuando te agarran, te explotan para siempre. Te explotan ya, ¿verdad? Sí. Y te explotan por todos lados. O sea, no te creas que te explotan nada más que Meta, o que Meta o Alphabet te explotan. O sea, es que ellos trabajan como si fueran la mafia italiana. Te agarran y te... Dicen, mire, este tigre anda en internet y él hace fraude. Baneado por de tu aparte. Por tu aparte. Y en Instagram va por dentro a tú. Y la peor parte es, mi estimado, que ahora con el reconocimiento facial, tú mandas tu foto con tu documento. O tienes una foto. Jodido para siempre. Ni visa te dan. Bueno, tal vez, te den visa. Pero en el caso de mi amigo, y es un muy buen amigo, él está jodido. Digitalmente está muerto para hacer negocio con esa plataforma. Así de sencillo. Y ellos están batallando mucho porque es que pierden mucho dinero. Cuando eso explote aquí... Y la industria de la música urbana latina... Yo he visto varias... La industria de la música urbana latina tiene unos esquemas bastantes fraudulentos en torno a los views falsos y los falsos stream. No se corresponden, ¿no? Quédate con tu payola. Hay cosas como que no me... El fraude anda en el mundo entero, pero nosotros latinos somos líderes en fraudes digitales. Líderes. ¿Cuántos vas a durar, Cultura? Compras aparatico para que te pongas adelante. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.